Estando con mi grupito Y yo tranquilo en la mesa afinando mi bongo Y los muchachos pelando y yo afinando Y los muchachos pelando y yo afinando Mientras estábamos tocando Disfrutando de la fiesta Ha llegado esta hembra Muchachos, miren esa La novena acompañada Por otra más mayorcita Que nadie le hacía caso Porque también era gordita Yo me le fui acercando Y estuve hablando un rato Y los muchachos peleando y yo gozando Y los muchachos peleando y yo gozando Todavía están peleando Y yo estoy gozando La jovencita no se decide caballero Y yo estoy gozando Y ya no estoy cansado No están bailando Y yo estoy gozando Ay, mírala, 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 mírala como se está meneando Y yo estoy gozando Que la gordita es mía Y eso ya está hablado Y yo estoy gozando Y los muchachos pagando trago, trago y trago Y yo estoy gozando Ustedes vieron lo que pasó allí Eso estuvo gracioso, muchachos, mira Estábamos tocando allí lo más tranquilo Una barra bien buena Y empezaron a llegar mujeres, muchachos Y ha llegado esta hembra Pero qué hembra, muchachos Y a los muchachos rapidito se les brotaron los ojos así bien grandes Y le cayeron arriba, men Todos a la vez Y la jovencita vino acompañada de una gordita Que nadie le hacía caso Pero nadie Y yo me le fui pegando poquito a poco, poquito a poco Hasta que llegué a donde ella Y yo le dije, hola Y yo estoy gozando Oye, ¿me puedes creer que la gordita me sohacó a bailar? Y yo estoy gozando Me pagó los grados Me dio la llave de su auto Y yo estoy gozando ¿Qué no hicimos? Y los muchachos peleando por una sola Y yo con la gordita que da pa' cinco Mira Y yo estoy gozando Yo dije, esta gordita me la voy a llevar yo, muchachos Ya tú verás Y yo estoy gozando Sé que ya la tengo Y no he gastado ni un centavo Y yo estoy gozando Y ninguno de los muchachos Está guisando Y yo estoy gozando La mierda gordita Pero es que es una maquinita Y yo estoy gozando Y yo estoy gozando Estamos muchachos Que me la quedo llevando Y yo estoy gozando Y yo estoy gozando